Los presidentes de la Primera División se reunieron en las instalaciones de la máxima categoría para abordar temas sobre la última parte del torneo de apertura. El presidente de la Liga Mayor, Samuel Gálvez, explicó los puntos que se trataron y entre ellos confirmó que la última fecha se jugará con todos los partidos a la misma hora. Se han definido la última fecha, que es la fecha 22, que es la última. Todos los equipos juegan sábado a las 3, 3 y 15, todos los partidos. No hay ningún partido que se realice en otra fecha. Igualmente, lo mismo sucede con la reserva para ese mismo día, para iniciar prácticamente los cuartos de final en la fecha establecida, que es el día 27 de noviembre. La gran final del torneo se jugará el sábado 21 de diciembre. Ya estamos definidos que va a ser el día sábado 21, ya lo hablamos aquí con la Junta Directiva. Solo la fecha sería establecida, posiblemente sea a las 6 y 30 o 6 y 45 más o menos, ese partido en hora nocturna, porque tenemos también otras actividades. La reserva, que es un preámbulo de la final también, con la final. Y luego las actividades de los patrocinadores que tenemos, para que realice un evento. Así que esa parte sí ya está definida. Al mismo tiempo, aseguró que la primera división apoyará a la selección nacional en la última fecha FIFA del año. El viernes prácticamente darían a conocer quiénes serían los que se quedan para conformar a la selección. En todo caso, los equipos de la primera división están más anuentes para apoyar con los jugadores que se los pidan. Definitivamente va a ser bien difícil que algún partido se reprograme. Ya la programación de esa fecha ya está. Es bien difícil porque los espacios que tenemos no hay para fecha 21, que es la penúltima fecha. Ojalá que lo que todo el mundo esperamos, que la selección logre su cometido, que es clasificar.